El mundo es diferente al que vemos y nos han contado durante años. Durante siglos hemos sido y seguimos siendo engañados por sociedades secretas que gobiernan bajo la sombra a entidades conocidas que a su vez nos manipulan mediante las doctrinas, sus gobiernos, sus medios de comunicación con el fin de mantenernos en un océano de ignorancia constante. Según un informe, el año 2003, el Servicio de Inteligencia de Rumania y su departamento llamado El Equipo Cero hizo un asombroso descubrimiento que podría cambiar el destino de la humanidad. Sin embargo, como ocurre cuando hay revelaciones importantes, intereses ocultos presionaron para que este descubrimiento no se divulgara al mundo, razón por la que Rumania y Estados Unidos llegaron a un acuerdo científico y militar. Recordemos que la OTAN es una alianza de tipo militar intergubernamental que se basa en un conglomerado de países que buscan un sistema de defensa colectiva, el cual determina que si uno o más de los países miembros es atacado por un poder o fracción externo, entonces el bloque en conjunto actúa en su ayuda. Estados Unidos entonces incluyó a Rumania en la OTAN y el Vaticano como compensación para que no revelaran al mundo lo encontrado, porque se le acabaría el negocio, le dio al gobierno rumano unos documentos sumamente importantes relacionados con el verdadero pasado de este país. También se ha especulado que los llamados Illuminati intentaron tomar el control del descubrimiento y de la expedición rumanoamericana. Un investigador de mucha experiencia llamado Cáez Arbrat, muy hábil en este tipo de labores, se interesó mucho en este tema, quien a su vez contactó y recibió en Rumania a un extranjero de apellido Massini, de quienes se dicen que ambos pertenecían y tenían altos rangos en la logia amazónica del Club Bilderberg. Rumania es un país con variedad del relieve y del paisaje geográfico, que confiere en un encanto especial el panorama natural que se observa desde las cumbres alpinas hasta las lisas llanuras del sur y del este como si fueran aguas tranquilas. Entre toda esta riqueza natural, existen unos montes llamados los Montes Buseji, donde se desarrolla todo este misterio. Muchos satélites y controladores dedicados al mapeo y geolocalización de bases militares subterráneas y demás cosas nos monitorean y graban las 24 horas como si estuviéramos en una especie de reality mundial, pues en el año 2002, uno de estos satélites detectó un orificio en un área de los Montes Buseji, una misteriosa cavidad que penetraba en el interior de este conjunto rocoso. El escaneo del satélite del Pentágono sobre la montaña reveló importantes bloques, una especie de barreras energéticas hechas de manera artificial. El primero fue un muro que bloqueaba el acceso al túnel. Al final del túnel se encontraba un enorme domo cerca del centro de la montaña, y solo en las afueras de esta enorme formación de piedra se devisa la esfunge de Buseji. Los investigadores entonces decidieron perforar la roca, pero esta labor no era sencilla. Se necesitaría de maquinaria avanzada, maquinaria que Massini prometió, tecnología militar americana ultra sofisticada para conseguir perforar la primera barrera energética. Era una maquinaria muy potente que perforaba rocas a alta velocidad con un fuerte chorro de plasma y un campo magnético rotativo. Massini exigió absoluta discreción a cambio de esta tecnología. Durante la perforación descubrieron un túnel donde las paredes estaban pulidas, y al final de este se encontraba una enorme puerta de piedra. Pero al querer atravesar había una barrera energética, en donde tres personas que tocaron imprudentemente la barrera, murieron de un paro cardíaco. Al tocar dicha barrera con otros objetos de madera, piedra o metal, estos se convertían inmediatamente en polvo fino. Una vez lograron presionar un triángulo que contenía la puerta de piedra en su centro, esta se deslizó suavemente y sin hacer ruido dentro de la pared. Ahora se podía apreciar su interior en todo su esplendor, y aunque no había ninguna fuente de luz, el interior estaba completamente iluminado. Observando detenidamente la pared dentro de la gran cavidad, se veía que aunque parecía sintética, algo orgánico formaba parte también de ella. Tenía el color del aceite, pero sus reflejos eran verdes e incluso azules. El material de la pared era algo rugoso al tacto, y no se podía rascar ni doblar. Resistía cualquier intento de rotura, pinchazo o corte. Las llamas de fuego se autoabsorbían de manera extraña. De hecho, el fuego no podía incinerar este material. Caminando unos 85 metros, el camino se dirigía a la derecha en un ángulo cerrado. A lo lejos se veía una luz azul que brillaba como una estrella. Esta luz azul era solo el reflejo del escudo, protector de energía. Delante del escudo apareció un holograma de la tierra que dibujaba progresivamente el continente europeo. Luego se dirigía al sudeste, a los montes Buseji de Rumania, y finalmente mostraba la localización del sitio. Y en resumen pudieron encontrarse las siguientes cosas. Hay cuatro túneles principales y más túneles subterráneos que conducen a más lugares subterráneos y profundos. En estos túneles se encuentran habitaciones enormes, con grandes mesas y sillas de piedra para gente mucho más alta que nosotros. La sala de proyección contiene toda nuestra historia y se puede reproducir visualmente. Hay una tabla donde se pueden realizar experimentos holográficos con el ADN, mezclar y combinar cualquier cosa que se desea y ver cuáles serían los resultados. Estas habitaciones se crearon hace al menos 50.000 años y están conectadas entre sí, protegidas por una fuente de energía que activa todo. Se dice que los túneles interiores conducen a otras partes del planeta, como las pirámides de Egipto, Mongolia, la Antártida, Alaska, México, Machu Picchu, Perú y muchos sitios más. Información que cabeza Brad Massini, el gobierno de alto secreto de Estados Unidos, los Illuminati, el Vaticano y los rumanos mantienen en secreto desde aquel tiempo. Para el año 2009, Estados Unidos haría una millonaria inversión en Rumania, construyendo una más de sus tantas bases militares alrededor del mundo. Imagina esta para qué fin. En el año 2009, la televisión local Antena 1 informó brevemente sobre los acontecimientos, pero luego de la emisión de esta información, recibieron una amenaza telefónica con una sola advertencia. Que no se hable más del tema. Y esta es una historia más, de cómo cuando los descubrimientos o información nueva emergen, aparecen extraños personajes que colaboran con la investigación, pero que a cambio de su tecnología y procedimientos avanzados, terminan ocultándolo todo para mantenernos a todos con los ojos vendados y en océanos de ignorancia. ¿O tú qué piensas? ¡Hurray!